¿Qué es la transición energética? 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que contempla en el séptimo objetivo el acceso a la energía y que esa energía sea limpia. Tenemos que leer completo el concepto, acceso a la energía limpia. ¿Por qué? Porque primero está el acceso a la energía y en lo posible que sea limpia, lo deseable es que sea limpia. 32 de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de una u otra manera, tienen que ver con la energía. Dicho esto, el objetivo primordial de la transición energética apunta a la seguridad energética. La seguridad energética no solo nos riñe con la transición energética, sino que es el presupuesto de la transición energética. ¿Qué tiene que ver esto con la transición justa? Muchísimo. Porque si no tenemos la seguridad, y ahora se habla más que de la seguridad, la soberanía energética. Para poder satisfacer la demanda de energía del país, entramos en problemas. Y siempre que hay crisis y hay problemas, ¿quiénes son los primeros afectados, los más vulnerables? Si no tenemos la seguridad energética, entonces esto va a significar escasez. La escasez nos conduce a precios más altos, a tarifas más altas. Y ahí se está atentando contra un derecho fundamental. Fundamental entonces, tener la seguridad energética.